raza cómo están creo que estén muy bien pues aquí estamos nuevamente para hacer un nuevo vídeo pero bueno pues antes de empezar este sí me gustaría comentar algo y sobre todo pues este dar las gracias a toda la raza que vio el vídeo anterior la neta yo no me esperaba que fuera a tener tantas visitas y tantos comentarios que dejaron por ahí que traté de contestar la inmensa mayoría la verdad este de todo corazón raza pues muchas gracias este esto estos vídeos básicamente yo los hago por puro entretenimiento para distraerme un poco para salir de la rutina del trabajo después de toda la carga de estrés y todo pues hacemos estos vídeos yo lo veo como si fuera una plática entre amigos donde estamos compartiendo discos estamos haciendo recomendaciones este el canal no está monetizado ni es mi intención por ahora hacer ese tipo de cosas no tiene ningún tema económico simplemente se hace esto por la pasión al metal y no más que eso no este es la razón por la que hacemos esto simplemente por puro entretenimiento y compartir con todos ustedes esta pasión que tenemos por el metal no dentro de los comentarios que me dejaron por ahí me enteró el vídeo y la verdad mucha raza comentaba oye toño te faltó este te faltó este otro disco la verdad también cabrón meter en 20 discos todo lo que uno quisiera meter no pero se me está ocurriendo algo dado por todo lo que comentaron ahí puede ser una extensión de ese vídeo de discos de mis discos top 20 haciendo unas menciones sonoríficas para meter unos 10 discos más que también fácilmente puede haber estado dentro de los 20 pero no alcanzaron a entrar porque es imposible meter tanto batería en tan pocos discos no otro vídeo que también vamos a hacer que lo comenté por ahí este top 20 de bandas de heavy metal verdad y me tiene también algo de power por ahí este seguro se hace y a otro que me lo pidieron mucho pero no tenía contemplado hacerlo pero ya que lo pidieron lo vamos a probablemente lo hagamos por ahí pero mucho más adelante un top disc en un top 20 de black metal pero que tenemos ahora papá que hay por aquí pues vamos a hacer un pinche chingazo de unboxing aquí está todo esto que está aquí es material que hemos recibido últimamente y todo esto que está aquí es lo que vamos a ver en este momento así comentó lo que está aquí son básicamente discos nuevos verdad obviamente hablar de estos discos no vamos a meter en la misma pasión que tuvimos en el vídeo anterior porque porque el vídeo anterior pues fueron discos que me han acompañado los últimos 30 años de mi vida verdad entonces y lo que está acá pues son discos que tienen dos meses que salieron entonces no es no es lo mismo no pero bueno este vamos aquí a presentar no como dijeron por ahí alguna vez que mencionó el comentario vamos a hacer un unboxing de bandas culeras está bien no pasa nada no pasa nada a fin de cuentas pues este yo aquí trato de mostrar los discos que estoy escuchando recientemente todo lo que estamos agregando a la colección que está atrás que está aquí atrás lo hacemos y lo compartimos y pues bueno pues si no no les gustan no pasa nada no pasa nada dejé no pasar y cada quien tú escúchalo si te gusta bien y si no déjalo pasar no pasa nada para fin de cuentas los gustos son como el culo todos tenemos uno no sale pues vamos a ver qué nos espera en todo esto que está aquí así que empezamos incubus con su demo super natural de en versión vinil que salió el año pasado aquí por primera vez en vinil aquí fue una de las cosas que recibimos en este unboxing viene con su hobby como pueden ver el típico hobby que suelen poner aquí viene algunos detalles de presentaciones que tuvieron en estas épocas a mediados de los ochentas como mencionó es la primera vez que sale en vinil este demo este demo contiene algunas canciones que vienen en su primer disco como puede ser from the grave representation sadistic sinner y incubus las demás son canciones que no alcanzaron a salir en en vinil alguna vez no hasta esta ocasión que está saliendo el disco viene presentado en un tono gris marbeleado transparente que hace un extraordinario juego con lo que es el vinil contiene un inserto que viene con propaganda de conciertos realizados en la época y las letras de las canciones y alguna y una entrevista por aquí que se hizo un fanzine eso tiene un especial significado para mí este este demo que ha salido en vinil por la siguiente razón como mencioné en mi vídeo anterior ese disco de incubus está dentro de mis discos favoritos de toda la vida también tenemos aquí el de incubus en el billón de uno que fue su segundo disco y en ese entonces yo me solía escribir con con francis hogar incluso alguna vez hice una entrevista para el problema entre para un francismo utilador de mi buen amigo juan carlos ruiz y aquí podemos ver que aparezco en los créditos aquí está mi nombre y aparecía en los créditos del segundo disco de incubus y ellos me hicieron favor de enviarme su demo el super natural de de la época aquí lo podemos ver el demo y pues bueno lo teníamos en cassette y ahora finalmente pues ya lo tenemos en edición vinil es por eso la importancia de este disco para mí desde irapuato guanajuato la trinca fresera en el centro de méxico tenemos a o positive devotion con su disco titulado titulado jesperus fósforos editado en este 2023 por a de iron back black más production de canadá originalmente este disco salió en versión cassette en el 2020 2020 si mal no recuerdo pero fue hasta este 2023 que salió la versión en vinil aquí tenemos lo que es la el vinil negro este disco fue adquirido directamente con la banda viene muy bien presentado gateful podemos ver aquí el arte que contiene muy bien hecho muy representativo nos ofrece un poderosísimo black metal de alto pedorraje este disco me lo mandó mi buen amigo fernando ferrer mejor conocido como lux infernos que aquí me puso la dedicatoria y pues muchas gracias por enviarme el disco tremendo disco de altísimo calibre black metal mexicano de exportación sin duda alguna podemos ver que contiene un buclet que se abre que viene muy bien ilustrado con la letra de las canciones un dibujo muy bien representados que claramente nos va a ser un indicio de lo que nos espera al escuchar este brutal disco muy bien presentado muy bien ilustrado y bueno pues aquí tenemos una foto de la banda en vivo al final tremendo black metal desde irapuato guanajuato méxico altamente recomendado sin duda alguna denle su buena escuchada por favor para que no para que no vayan a pensar que el disco me lo regalaron nada más para que lo pusiera aquí en el vídeo no es así yo siempre he creído que cuando una banda mexicana hace productos de buena calidad la mejor manera de apoyarlo es comprando su disco así que escúchenlo y a quien le interese contacte la banda para que puedan adquirir su material es una gran manera de poder apoyar el metal nacional así que vamos a ver lo que sigue raza vamos a ver La verdad yo no soy tan fan de lo que es el black metal depresivo Solamente muy pocas excepciones, muy pocas bandas Cuando siento que realmente lo que están haciendo algo realmente me llega Y ese es el caso de Auster Con su disco Corrosion of Earth El cual salió el pasado mes de abril Por la Lupus Launch Records Banda australiana de depresivo black metal de alto calibre Vamos a ver que es lo que contiene Esta banda australiana se formó en el 2005 Y es apenas su tercer disco de larga duración que saca Y está muy bien presentado En presentación Gateful Se abre Vienen aquí las letras de las canciones Las fotografías de sus dos únicos integrantes Y pues la verdad viene muy bien presentado este disco El vinil ahorita lo vamos a ver La verdad me encantó porque es un muy bonito juego Con lo que es en la portada del disco Vamos a verlo Podemos ver que a contraluz Es un tono gris marbeleado transparente O sea no se alcanza a distinguir muy bien por el tema del efecto de la luz Pero la verdad es un color muy bonito Que hace perfecto juego con lo que es el austere Con su Corrosion of Hearts Tremendo disco que probablemente vaya a estar dentro de mis discos top de este año Denle una checada ¡Gracias! 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 A ver Rosa Si yo les menciono a Niklas Baford De Shining de Suecia Les menciono a Cernunos de Manes Band of Black Avanger Noruego A Calmos y Tomicanto de Ayatara Black Metal finlandés ¿Qué creen que podamos tener como resultado? Si no se lo imaginan Les presento a Hot Soul Que significa Sol de Otoño Su disco se titula L'Angeler de Dorden O algo así Perdonarán aquí mi mal noruego Pero es un tremendo disco Que nos presenta estos músicos Con su reciente disco lanzado Por la Avanger de Italia Este 2023 Y pues vamos a ver ¿Qué es lo que contiene? La verdad cuando se presentan O se juntan músicos De esta categoría Pues difícilmente pueden hacer Un mal disco Y este no es la excepción Este El disco viene presentado Con su inserto con las letras Aquí vienen En forma de negativo Las fotografías De los miembros de la banda El vinil es negro Como ya mencioné Fue editado por la Avanger Music Este año Es su disco debut Y pues vamos a darle Su buena escuchada ¡Gracias! 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 A ver Raza Si yo les digo Bielorrusia ¿Qué se pueden imaginar? ¿Cuántas bandas de ese país conocen? Si no lo conocen alguna Aquí les presento a Siemra Con su disco titulado The Thread of Darkness Siemra En el idioma Bielorruso Significa Darkness Y pues Nos presentan Un black metal ambiental Muy efectivo Y pues bueno Vamos a ver Qué es lo que contiene Este disco Aquí tenemos Los detalles De la portada Del disco de Siemra Como mencioné Siemra significa Darkness En Bielorruso En el interior Aquí viene La fotografía De la banda Como les mencioné Presenta Un black metal Avanger Atmosférico La verdad Bastante efectivo Aquí vienen sus letras El vinil Es completamente negro Y pues bueno Pues vamos a darle Su escucha Yo les menciono El nombre De Roman Saenko Que es conocido Por sus trabajos En Drud Old Silver Key De Ucrania ¿Qué creen Que tenemos por aquí? ¿Qué se pueden imaginar Que podemos ver por aquí Si mencionamos A este músico? ¿Adivinan? Si no Pues aquí lo tenemos Hate Forest Con su disco Innermost Editado por la Osmos Productions El año pasado Y pues aquí vamos a ver Qué es lo que contiene Este tremendo disco El nombre de la banda Si pasas Los dedos por arriba Se ve que está Resaltado Aquí como que se ve Como si fuera una bruma O nubes O algo así Incluso el título También se ve Que está resaltado Al pasar tu dedo por ahí Puedes ver Que está resaltado En la parte de la banda En la parte de atrás Pues aquí viene Algún escrito por ahí Que ya lo tenemos viendo Trae su inserto Lo más bien que es Un booklet Que contiene aquí Algunos dibujos Este Que hace Alusión A la temática Del disco No trae las letras Son los puros dibujos Que trae Y bueno Pues el disco Viene presentado En un tono Transparente Con unas bolas Por ahí Color amarillas Mostaza Por ahí Que no combina Muy bien con la portada Pero es la edición Que tenemos Y pues bueno Hate Forest Con su tremendo Innermost Vamos a escucharlo Bueno pues El último disco Que tenemos aquí De este unboxing Es una banda De Estados Unidos Que se llama Mining Barfair Que en alemán Significa como Mortero O algo así Lanzallamas O algo por el estilo Su disco Se llama Fierbalzen Que significa Eso O como rodillo de fuego O algo así Lanzafuegos O algo por el estilo Este disco Fue editado por la Osmos Este año En febrero De este año Y pues bueno Vamos a ver De que se trata esto Mining Barfair Nos presenta Un black metal Con temática Totalmente De la Segunda La primera guerra mundial Con su disco Fierbalzen Así se pronuncia En alemán Y pues bueno El disco es Gateful Podemos verlo Se abre Contiene aquí Las letras De las canciones La fotografía De la banda Y pues más letras De las canciones Y pues bueno Juego cruzado O algo así Significa El título Del disco Sus canciones Están algunas En inglés Y otros títulos En alemán Pero la banda Es de Estados Unidos Nos presenta Un black metal Al estilo De Marduk Algo por el estilo También trae un póster Aquí con La fotografía De la banda Con sus Máscaras Antigases ¿Verdad? Y el disco Viene presentado En un vinil Negro Y aquí la galleta También hace Alusión al título ¿No? Y pues bueno Mine and Barfer Fibra Balsen Editado por la Osmos Este año Tremendo Black metal De la onda De Marduk Alonimen Algo por el estilo Vamos a checarlo Bueno raza Pues hasta aquí Llegamos con este video Esperemos que lo hayas disfrutado Si llegas hasta acá Muchísimas gracias Y pues bueno Ya nos estaremos viendo Próximamente Con un nuevo video Mientras tanto Stay Merol